La unidad empresarial de base, talleres y desmonte de Santiago de Cuba cuenta con este taller de Vega Onda que garantiza el aseguramiento a la mecanización de los equipos que participan en la zafra sucarera. En nuestro taller se parquean, reparan algunas de las máquinas cosechadoras, case de nueva tecnología de procedencia brasileña. Aquí están principalmente la de Dos Ríos y el APA Chile. Por indicación de la dirección de la empresa azucarera, se concentran otras en Mella, en la empresa azucarera Guantánamo y en Paquito Rosales. Y están supervisadas por el especialista Javier Carmenate, que es el técnico de asistencia técnica a la nueva tecnología, capacitado por la propia firma en Brasil. Este centro cuenta con varios locales que cumplen tareas específicas. Estamos en el taller de la fundición de goma, cuyo gesto social es responder a las reparaciones, tanto de la maquinaria agrícola como de las industrias azucareras que muelen en la provincia. Y el objeto fundamental es la reparación de todos esos tipos de agregados, ya sean ya tipo de cilindro, de la nueva tecnología. Y respondemos también a, o sea, se le da respuesta a todos los popings de azucarera por las industrias, utilizando como materia prima el compuesto que nos llega a través de azucarera. Por el sentido de pertenencia de su colectivo y el grado de especialización que han alcanzado, son reconocidos nacionalmente dentro de la empresa azucarera. Tenemos un colectivo muy valioso, que es capaz de acometer muchas tareas para dar el litro zafra, sin horario inclusive. Y como estamos trabajando ahora con, digamos, dificultades materiales, como ha llamado el país, a la innovación, a la racionalización, a utilizar recursos que en otros momentos no se les daba el uso, coger y transformar piezas, por lo que sabemos la apariencia que tenemos, la limitación, por donde pasa el mundo. La categorización que tienen nuestros trabajadores y el prestigio que ha ganado este taller de Azucenia Santiago de Cuba, que a la vez atendemos a Guantánamo también, a la provincia de Guantánamo. Entonces, bueno, nos han dado tareas específicas de alto grado de trabajo, como decirle el comazo, este comazo que estamos construyendo en este momento, que es una tarea del presidente de Azcuba. También tenemos otra tarea que es la dignificación de un taller en Julián Antonio Meya, que también nos corresponde de maquinado. A esta unidad también le dieron esa posibilidad de hacer este trabajo. Y también reconstruimos todos los comazos del país. Aquí el trabajo es continuo, porque desde ya se asegura que el equipamiento esté listo cuando arranque la avenidera con tienda azucarera. Denmys López y Rosalina Tamayo Arañón para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.